Y ahora el turno es para los artistas nacionales, quienes han tenido, tienen y seguirán teniendo parte importante en los diferentes programas de la organización Jorge Barón Televisión. Y qué más para confirmarlo, la presencia de una fiel exponente de nuestro sentimiento musical, que con su presencia y su voz ha dejado en alto el nombre de Colombia en diferentes escenarios del extranjero. Me refiero a Leonor González Mina, la negra grande de Colombia. Este es el ritmo de cumbia, ritmo de cumbia morena. Ritmo nacido en Colombia, verde esmeralda de América. Ritmo nacido en Colombia, verde esmeralda de América. Este es la cumbia que tiene la piel morena, la que palpita cuando le pica el tambor. Ritmo que vibra cuando se prenden las velas, en noches de colgario y de cumbión. Ritmo de América India, ritmo de América negra, ritmo de América hispana. ¡Cumbia mulata! ¡Cumbia mulata, cumbia mestiza, cumbia descalza y morena! De la cumbia que tiene la piel morena, la que palpita cuando repica el tambor. Ritmo que vibra cuando se prenden las velas, en noches de colgario. ¡Adiós!